El ataque de pánico es una forma de los trastornos de ansiedad y generalmente para tener ataques de pánico hay una precondición o un condicionamiento previo, pero sí... ¿Cómo sufre la gente que tiene ataques de pánico? Sí, dicen que es como una situación de muerte, ¿no? Sí, bueno, el síntoma final... Parma Barbieri sufre de eso mucho, sí, sí. El ataque de pánico tiene una cantidad de características porque un ataque de pánico es un miedo irracional, agudo, que se desencadena sin causa aparente, que desde que empiezan los síntomas, y que hay en síntomas de miedo agudo, intenso, palpitaciones, transpiración, malestar general, sudoración, miedo, pánico, generalmente tiene un apogeo, un pico, esos síntomas desde que se inicia, los 10 minutos, alrededor 10, 15 minutos, y muchas veces los pacientes dicen que va acompañado sobre el final de una sensación de muerte inminente. O sea, es uno de los trastornos de ansiedad que más frecuentemente se han desarrollado en todo el mundo. Bueno, el tratamiento, para empezar, cuando uno tiene eso... ¿Qué pasa cuando uno está al lado de una persona que tiene ataque de pánico? Bueno, en la fase aguda, contenerlo. Generalmente esto dura poco tiempo y hay que ver si forma Roberto parte de un contexto general de otras patologías. En las patologías de orden psicológico, emocional, afectivo, psiquiátrico, es muy común la superposición de cuadros. Es decir, usted pregunta, por ejemplo, depresión. Es muy común que una persona con ansiedad también alterne con fenómenos de orden depresivo. Es importante hacer un diagnóstico de estrés porque es la única forma de avanzar sobre el tratamiento. En el hospital de San Isidro tenemos el primer servicio que es público... ¿Usted está en el hospital de San Isidro? De San Isidro. Y tenemos el primer servicio público... ¿Y qué tal cardiología usted? En el área de medicina del estrés. Se generó... ¿Medicina? Del estrés. Ah, del estrés, justo. Yo tengo la especialidad en clínica médica y soy cardiólogo universitario. Pero hace muchos años me empecé a dedicar al síndrome del estrés porque me fascinó desde que estaba en la universidad. ¿Y usted se asusta cuando le duele la corbata? Sí, claro. Aparte, los médicos no tenemos... Me dice que duele la corbata porque el dolor de pecho típico cardíaco del hombre es en la zona de distribución de la corbata. Por eso me pregunta... Claro, no sabíamos si reírnos o no, como ahora ella quiere ser comediante. En todo caso, perdón. Estamos como ahí, sin saber si hay que reírse. Estamos los tres en el show, me parece, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué hago? Me río, me quedo... Claro, quedamos con Roberto mirando y diciendo ¿Hay que reírse ahora o...? ¿No se acordó de un chiste de la corbata, no? Que toma la corbata. Claro, el dolor típico cardíaco, la descripción es machista, es del siglo XVII y es una descripción de patología cardíaca en hombres. Y la realidad es que la mujer tiene infarto, incluso la primera causa de muerte en el país, desde el año 2007 para acá, en la mujer no es la de causa ginecológica, es la cardiovascular. Ah, sí. Hay que... Las personas deben saber esto, las personas, los colegas...